Hija, súbete a la troca Pásame la bolsa y supele a ese corrido Sé que te tiran de loca y no se equivocan mami Puedes salir cabrón Dime nomás si te cargo me marcas Tú con amigas, yo con camaradas De que nos vemos eso es 100% más Que se repita lo de aquel asiento es fácil Dime nomás si llego de volada Aprovecha que estás sola en la casa mami Deja de mirarte ya en el espejo Y ahora aprovecha que está tu pendejo baby Mija, súbete a la troca Quítate la ropa, sube el vidrio y pa'l cantor Dices que te vuelvo loca Y a veces te tocas oyendo nuestra canción Dime nomás si te caigo me marcas Tú con amigas, yo con camaradas De que nos vemos eso es 100% Que se repita lo de aquel asiento es fácil Dime nomás si llego de volada Aprovecha que estás sola en la casa mami Deja de mirarte ya en el espejo Que como quiera aquí está tu pendejo baby 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 Gracias por ver el video